Yiii, what up, what up, what up, what up, what up, bienvenidos a todos guapos, que rojo estoy, esto es por la pantalla, efectivamente, que tal, como estáis guapos, bienvenidos a todos, buenas tardes, que tal la llevas, que tal llevo el que, la verdad es que la llevo bien, yo la llevo muy bien la verdad, nos caemos bien, al principio fue una relación bastante dura, pero al final la llevamos bien, al final la llevamos de puta madre, nos hemos aguantado el uno al otro y ahora nos queremos mucho, bienvenidos a un nuevo vídeo. Podéis seguirme en mis redes sociales en las que me encontráis como SephirotKS, suscríbete si te gusta mi contenido, activa la campana, dale a like y compártelo para apoyarme, estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de mi página de directos, la cual encontráis en la descripción. Te digo lo que parece esto, ¿no? Te digo lo que parece esto. Por favor, ayúdanos. ¿Qué te pasa? A mí no me grites, hostia, qué mal rollo, no me grites, hombre. Quédate. Ojo, Ludwig el maldito. Ludwig, el de mi arma. ¿Está hablando él? No, no, está hablando el otro tonto. ¿Qué coño es esto, tío? Qué mal rollo. ¡Nexusus! Gracias por los nueve meses con Prime. ¡Ah! No parece fácil, ¿eh? No parece fácil esto. Hola, Ludwig, el maldito. No le hago nada, chaval. No puede ser. ¿Y si te pego a ti? Casi me mata. Hay un ítem ahí. ¿Qué ítem es este? Ah, un VR, muchas gracias. Ve a por eso. ¿Funciona? No ha funcionado. Vale. Vale. Tiene que haber algo. No me puedes decir que no le hago daño, tío. ¿Fuego? ¿Rayo? ¿Qué puede ser? ¿Estas cosas siempre...? Vale, lo estoy viendo. No, no lo estoy viendo. Creía que me tenía que ir. No me tengo que ir. No puedo irme. Vale. He saltado. Me va a matar. Adiós. Adiós. Déjame irme, loco. Me he metido una cura sin querer. Lo que mete, tío. Va a ser muy duro este combate, ¿eh? Posiblemente el combate más duro que haya tenido en el juego. Posiblemente este combate vaya a ser el más duro que ha tenido en todo el juego, ¿eh? Muy probablemente. Menos mal. Voy a intentar cargármelo. ¿Vale? Voy a intentar cargármelo hoy para acabar con el boss este. Me parece correcto porque voy a estar aquí seguramente más de una hora. ¿Vale? Un golpe y ya está, tío. ¡Hostia! ¿Qué pollas ha pasado ahí? Vale. Pega. Pega. Apártate. Pega. Apártate. Pega. Puto caballo. Caballo desbocado, loco. Estoy encerrado. Ahora. Va a saltar. ¡Uh! Dos veces. Estoy muerto. Adiós, mundo cruel. Me estoy acordando del tío de torrente. Me estoy acordando del tío de torrente diciendo... Dolor. Dolor. Veo mucho dolor. Dolor. Veo mucho dolor. ¡Wow! ¡Qué pasada, loco! Me entero. Estoy encajado, tío. ¡Ahora! Llego. ¡Qué combate más duro, eh! Te cagas, chaval. ¡Fua! Esta va a ser la parte difícil. Eso era lo fácil, ¿vale? No es una espada, ¿no? Eso es un portal interdimensional. Ah, vale. Ah, vale. Esta es la espada de Darzuldón, ¿no? Que tenía en notas aquel. Estoy muerto. Bueno, una lástima los que han botado lo de las 12. Lo que han botado los de las 12, la verdad es que una lástima. La verdad es que una lástima. Con lo que os habrá costado ahorrar esos preciosos... Esos preciosos puntos, tío. ¿Eso qué hace? Vale. Yo lo voy a intentar, chavales. Tiene una pinta de one shot. ¿Eso tiene una pinta de one shot? Bueno, una lástima. Es que es una puta maravilla de bicho. También es una maravilla... Que me meta... Barra y media. De una hostia. La verdad es que... Es precioso. Me mata. Si tengo que estar aquí... 48 horas... Seguidas... Para matar a este señor... Las estoy. Es la última vez... En todo el streaming... Que lo voy a repetir. Si lo queréis entender... Entendedlo. Si no, no lo entendáis. A mí ya me da igual. Lo que tú sientes... Se llama obsesión. Que temón, eh. Esto es nuevo. Cuarta y última fase. Ahí. Vale. Detrás suya. Sí, no se te vaya a cancelar a ti algún ataque, eh. A ti no. A ti no se te pueden cancelar ataques. A ti no... Está prohibido. Por la ley. Lo prohíbe la puta ley. Calculate. Payaso. Yo me cago... En todos tus muertos... Pisoteados. Y ahora coges... Y me traes una quinta fase. Con mi underlevel... Y mi New Game Plus... De DLC de los cojones. Y ahora coges... Tomar por culo. Bueno. Bastante fácil. A la primera. Eh... Ah, mira su calavera. Querido cazador. Ahora con su puta madre. O sea, lo único que tengo ganas es de cagarle en la boca. Querido cazador, dice. Querido cazador, dice. ¿Será sin vergüenza el caballo de mierda? Esta puerta es muy grande. Fracasos... Fracasos vivientes. Pero ¿cómo le pones de nombre a un boss fracasos vivientes? ¿Cómo eres tan desgraciado? No me enfrento a todos a la vez ni de coña. Vale. Parece hasta súper simple hacerlo, tío. Vale, pero no me la puedo jugar. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque meten demasiado, como siempre. Ah, que se ha muerto. Bien. Pero ¿cómo me metes eso, tío? Tú estás tonto, ¿qué? Es que estás tonto. Si es así todo el rato me parece incluso... Simple. Fuera de aquí. Lo malo es hacerle un... Un contra hostia a alguno de estos. Y que me lance un super ataque. Claro, no tengo tantas balas. Pero tengo balas de sangre. Que no siempre, siempre... Eso siempre viene bien. Vale, no, no, no. Sefi, has dicho que no ibas a hacer eso. ¿Por qué lo haces? Mierda. Por si acaso. ¡No! Joder. Qué festival del humor, ¿eh? Tenéis aquí montado, imbéciles. Tú, párate. Párate. ¿No se le puede cancelar? Joder, qué asco. No se le puede ni cancelar, tú. Pero bueno. Vale. Corre. Hay que correr en círculos. Que venga el que pega. Y darle a él. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Nada, estamos bien. Nada, nada. No me ha entrado ni el miedo. Fíjate lo que te digo. Que no me ha puesto ni nervioso. Ni nervioso. Vale. Grande la PS4. Grande. Cómo aguanta, ¿eh? La PS4. Impresionante. Una maravilla. La verdad. No te creo. Vale. R1. Fuera de aquí. Balas de sangre. Cura. Meteoritos por dónde? Por allí. Fuera. ¿Puedo pegarle a alguno? No puedo. Vale. ¿Tú qué pasa? Nada, tú nada. Este. R1. ¡Bum! Fulagro. Ni de puta coña. Que no, que no, que ni de puta coña. Que no, que me niego. Que no, que no. ¡Vamos! Moríos todos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Soy buenísimo! Ay, impresionante. Joder, lo que aguantan todos en este puto DLC, en New Game Plus y en mi puta madre. Qué bonito es este sitio, por cierto. No me había parado a apreciarlo. Me estaba cagando en demasiada gente a la vez como para apreciarlo, la verdad. Pero es bastante bonito. Esto es el pabellón de investigación todavía, ¿no? Fuá. Fuá. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor? Es una calavera, ¿no? Ah, no, no, no. Hola, señorita. ¿Qué tal esto a usted? ¿Está usted bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Los cadáveres deben descansar en paz. Perdón, perdón, perdón. Es que no... Es que no me lo he esperado. Es que... Es que no me lo he esperado, perdón. Perdón. Ahora, pero... Vale, vale. Te liberará de tu curiosidad desbocada. Vale, vale. Ah, Lady María de la torre astral. De la torre de reloj astral. Vale. ¡Uuuh! Uf. Vale. No pasa nada. Tranquilo, soy un experto. ¿Veis? Un experto. ¡Mierda! Ojito que le hago daño, ¿eh? Cuidado. Me voy a callar. Vale, me ha desintegrado en dos hostias. Hostias. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora no? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora no? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora no? Ay, Dios, que la ha juntado. Ah, que cuando junta su arma... Saca la pipa. ¿Qué hija de puta? Hostia, qué rápido es, tío. Uf. No doy una, ¿eh? Estoy tuerto. ¡Ahora! Era broma. Era broma. Fue a disparar en plan gangsta, ¿no? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Pero por qué no se lo hace? ¿Por qué no le hace el... El contra hostia? No lo entiendo. ¿Qué hace? Joder, se ha quedado tuerta. Normal. Ni yo la he visto venir. Ahora. No, ahora. No. Ahora. No. Ahora. No. Ahora. ¿Veis? A la primera. Vale. Tengo tu dominio total del juego. Tira esto. Vale, vale. Voy a darle de hostias, ¿eh? Un poquito, ¿no? Vale. Vale. La desestabilizas. Eso está de puta madre. Lo que no está de puta madre es que te pegue. Eso duele. Vale. ¿Te paras o me disparas? Ahora. No ha funcionado. Ahora sí. Va. Pégale. Dale, 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 dale. No, no, no. Te has calentado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vamos a entender segunda fase. Tengo un poco de miedo. Ahora. Lo he intentado. Ahora. Lo he intentado. Ahora. ¡Eh! La sigo desestabilizando, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, pégale. ¿Qué hace? Eso hace. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué hija de puta! ¿Cómo se espera? ¡Dios! ¿Pero hasta dónde llegan esos ataques, cabrona? Ahora. Vale, ahora. ¡Me he quedado sin malas! Hostia, la bailarina del Valle Boreal, tú. ¡Allá! ¡Fuera! ¡Fuera! Dale, dale, dale. No, 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 no. Aquí vamos con todo. Aquí hemos venido a jugar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, chalada? ¿Dónde vas? Esta está loca. ¡Ay, Dios mío! ¡Que está en peligro el arma! ¡No me digas esto! Dale. Dale, 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 dale. Vale, la puedo cancelar incluso cuando está cargando el ataque tocho. Eso está guapo. Vale, eso no. ¿No le puedo hacer el contra, hostia? ¿O es que no... ¿O es que no lo estoy haciendo bien? Es que creo que hay alguno que otro que tendría que haber hecho bien. Pero no soy capaz. Igual simplemente no puedo. Buenas hostias, mete. ¿Cómo mete, eh? La cabrona. ¡Qué bestialidad! Dale. ¡Vaya! Dale, 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 dale. Que yo también sé pegar. Recupera, recupera, recupera. Muérete, muérete. No me mates. No me mates. No me mates. Soy buena gente. ¿Te quieres parar un segundo? Vale, curate. Tírate el fuego. Yo venía a jugar. ¡Haya! No puedo cancelárselo. Me mato. ¡Fuuu! Vale. ¡Eh! 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 Perdón. ¿Por qué la he atravesado? Pero bueno. Pero bueno. Dios, ¿hasta dónde llega eso? Está loca. Sí, sí, un poco loca está. Para afuera. Nada de liarla aquí curándome. Cúrate. Ahora. No sé cómo predecir eso, ¿eh? Lo intento, pero no soy capaz. ¿Quieres pegar? No tengo balas. Me la llevo toda, ¿no? ¡Uh! Vale, corre. Ahora. ¿No me quedan papeles ya, tío? De fuego. Joder, macho. Cómo gasto. Lamentable cómo gasto, ¿eh? ¡No! Yo quería abusar de eso, tío. Eso parece fácil de esquivar. Muy fácil. Seguro que me quita media vida, pero bueno. Ah, vale, vale. Toma, te la he llevado. ¡Para adelante! Va. Va. Fuera. Pega. ¡No tengo balas! Hubiese sido un contra hostia eso, ¿eh? ¿Ves cómo todo pega dos veces? Pero es que no sé cómo verlo venir, eso. ¡Corre! ¡Va! ¡No vale! Venga, 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 venga. ¡A por ella! ¡Funciona! Dale el rayo. Pégale un tiro. No, eso no. Vale, pégale. 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 Pégale un tiro. Pégale un tiro. Revientale la puta cabeza. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! Nada, facilito, facilito. El siguiente, el siguiente, el siguiente es el difícil. El siguiente, el siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Gracias por ver el video.